¿Qué onda perris? Eh, sí, ya lo vieron en el título, lo vieron en la miniatura Ni siquiera sé que puse de título y de miniatura Pero siempre yo exagero una banda las cosas Y de chiste también Pero lo que me pasó no es chiste Y es algo que me pasa y me ha pasado varias veces Y muchos ya lo saben Que cuando hablo muy seguido, sin parar Me empiezo a agarrar unos calambres en la mano En toda la cara, en el cuerpo Como que empiezo a vibrar, a titilar Es un calambre en todo el cuerpo Incluso lo más que nada en la boca y en las manos No sé qué es Y quiero ir al médico a revisarme, en serio Y lo van a ver ahora cuando estoy jugando en las partidas Otra cosa es que estoy motivado otra vez Para empezar con el querido control en Fortnite Sí, lo dejo, lo agarro Lo dejo, lo agarro Lo dejo, lo agarro Pero esta vez, la tercera es la vencida Es la tercera vez que vuelvo a intentar ser bueno con el joystick Pero quiero estar un mes entero practicando Para ver qué pasa en un mes En el momento que están viendo esto Que bueno, que tienen tiempo, no se desesperen Voy a estar más tiempo en directo Pero estoy en directo en la primera línea de la descripción Jugando con el joystick Siguiendo practicando todos los días Y ya voy por el día 2 Que bueno, también para avisarles Porque hay mucha gente perdida Que no se entera siquiera que estoy haciendo directos Y quiere verlos Y no saben ni siquiera dónde los hago Entonces, nada, eso es en Facebook Gaming Y tienen el primer enlace en la descripción Y bueno, cuando termine el directo Si van a la descripción Va a poner directo finalizado, obviamente Porque ya va a ser tarde, boludo Pronto también se viene algo muy épico Con Epic Games Hablando de épico Pero se viene algo muy, muy copado Pronto, no sé si puedo decir algo No sé si va a venir de repente Fortnite Y me va a pegar un nano asla en la cabeza Así que por las dudas No voy a decir nada Pero bueno gente No molesto más Péguenle un pedazo de like Si les gusta el video al final O ahora si les pinta No sé, hagan lo que quieran Suscríbanse y activen la campana Para esos 12 millonacos También en el video A pesar de los calambres y todo eso Comento unas cosas De lo que pasó después del descanso Mi cambio de contenido en YouTube Cosas así Que mucha gente se va preguntando En el tiempo y demás Pero nada No molesto más Busquen algo para comer Y disfruten de las partiditas Vamos a jugar con esta skin Que soy prácticamente yo Pero con pelo blanco Lo que pasa es que No me puedo teñir Porque si me teño ahora Se me cae el pelo ¿Qué hago? Voy a finca supongo Es el lugar donde yo siempre empiezo Cuando juego Fortnite Pero siempre Si tengo la chance de ir a finca Voy a finca Es como mi lugar ya predeterminado No sé si voy a intentar El challenge de las armas míticas Desde el pool No me gusta O sea, lo odio Creo que es el único challenge Que no subiría a mi canal Porque Pegan muy poco La gente es muy pro Te meten un pumpazo de 200 Y no tenés chance Con esas duales Son apestosas Si pegaran como las duales de antes Las violetas de antes Eran claves esas Amigo 23 de 22 Me va a pasar igual también Porque Viniendo de la sensibilidad De Resident Evil Que no tiene nada que ver No te la puedo creer ¿Por qué pegó 30 Nomás Es que le iba a poner una escalera Pero me trabé todo No La baja Me tengo que acostumbrar mucho A la sensibilidad alta Tengo que jugar más seguido Para pegar mejores tiros Porque erro todo Eso es un bot Encima de bot Me metí un tiro en la jeta Que no se lo cree ni él Boludo Oh Era buena la que le hice Pero me pegó el tiro justo Boludo Ah No era obvio Porque es que Yo podría decir Mmm Alguien me está pidiendo Que juegue esto Bueno vamos a jugarlo Pero si realmente No sale de mí Decir Quiero jugar esto Lo estaría jugando sin ganas Y no es la idea Por eso No sé si vieron Cuando por ejemplo Lolito tuvo problemas Con el tema de Karmaland De que le exigían Le exigían mucho Karmaland Y todo eso Y como que se cansó Y se fue de Karmaland Bueno eso justamente Porque constantemente Le estaban pidiendo Karmaland Entonces cuanto más A una persona Le pedís que juegue algo Peor es Porque más le saca Las ganas De jugar eso Así no Así no Por favor Así no Así me agarran infartos Así no Por favor ¿Qué me está pasando Con la PAMP Amigo Nunca pegué así Con la PAMP Le aumentaron el daño Ahora es mejor ¿Qué pasó? Nunca pegué así man Primero edito una ventana Y le meto 138 a 1 Ahora edito esta escalera Y le pego 160 Con una PAMP verde No pero bueno Mucha gente tenía las dudas De cómo eran mis horarios ahora O cómo me las arreglo ahora Después del descanso Porque justamente Me tomé un descanso Por el tema de Cómo se me estaba complicando El tema del canal El tema de mis horarios El tema de que estaba Tan concentrado en Youtube Que ni siquiera me No sé Ni siquiera almorzaba Ni cenaba Ni absolutamente nada Entonces como que andaba Súper súper mal Con los horarios Y con todo Pero bueno Y ahora que empecé con los directos Mi idea Es hacer directos Todos los días A las 11 de la noche Como hasta las 3 de la mañana Entonces me acuesto Ni bien termino el directo Y tengo tiempo a dormir Como hasta las 12 Ponele Entonces duermo 8 horas diarias Ponele Nunca voy a tener los horarios bien Hasta que no deje Youtube Y hasta que no deje lo que hago Pero Y que yo calculo que para eso Falta bastante Y también por eso Me tomé el descanso Para tomármelo tranquilo Y que esto no me estrese Ni tenga problemas Ni nada de eso Nos vimos Habla muchas cosas Sin conocerte O sin conocer el trayecto De mi canal Y lo que yo he hecho Y las decisiones Que he tomado Para hacer el contenido Que hago ahora O las cosas que hago ahora Pero bueno Está también el típico comentario Esto más que nada Es para debatir Gente O sea yo cuando hablo De estos temas Es para debatir Para hablarlo Y para Bueno Si hay alguien que opina De esa forma Y quizás Siente que puede llegar A no sé Ver si puede cambiar de opinión O lo que sea A la hora de ser un poco tóxico Y demás Está bien Me sirve Entonces eso Como por ejemplo Muchos Yo creo que muchos De los comentarios Cuando hice mi transición De ser más natural Más yo mismo Y salir del personaje De lo que era Robles de antes Mucha gente por ejemplo Dijo Uy Fortnite está arruinando A todos los youtubers Ya cayó Fernanfloo Ahora también Robles Y Germán Garmendia Y el Rubius Y se piensan que Fortnite cambió A todos los youtubers En realidad no cambió eso La gente siente que Ya no se siente cómoda O sea todo pasa por gustos Los youtubers No subimos videos Porque los tenemos que subir Quizás algunos youtubers Si pero en mi caso No En mi caso subo Lo que realmente tengo ganas Por eso Vieron la serie en mi canal Y por eso Me quedo tan loco De poder subir eso A mi canal Porque es como algo Es un paso que Yo no pensé Que iba a hacer El hecho de subir algo Que baja las visitas Pero que sube mis ganas De subir contenido En cambio con los otros Si tenía millones de visitas Se ganaba más No les voy a mentir Pero Me saturaba bastante Y no me sentía tan cómodo Al principio no Obviamente Pero cuando fueron pasando Los años Y yo haciendo ese contenido Y gritando Cada vez que hago un video Y que se me terminaba la voz Y que Tenía que descansar O que cosas así Ya necesitaba un parate Boludo Literalmente Ese también necesita un parate Porque si no Lo paro yo De un tiro en la cabeza Colta Ay me Miren gente Ven que me pasa eso Cuando hablo mucho Amigos quiero ir al médico Literal para saber Que me Que es eso Que es eso Cuando hablo mucho Muy seguido Y todo eso Tipo hago la de Vegetta 747 Que habla Hasta cuando Todo agua Se me empiezan a calambrar Las manos Y la boca Boludo Por qué No entiendo A ver como venimos Gente me dejan descansar Un rato Que me está temblando Todas las manos Y voy a jugar Como el ojete Y de eso Ya me estaba temblando Las manos Cuando le tiré Les mi paso a ese Pero se lo pegué Y ya me estaban temblando Y digo Uff Me llega a venir alguien Y juego mal Miren miren No se va a apreciar Obviamente Pero miren Como tengo la mano Miren como tengo la mano La tengo re contraída Y está normal Miren como tengo Los dedos Boludo Es lo que digo Gente Es lo que yo comentaba También en los videos Y así No sé por qué es eso No lo entiendo Nunca lo entiendo Porque estoy tranquilo Chill Comentando Y me pasa eso Amigo Miren el dedo gordo Se que Amigo Uff 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 Ok Le voy a tener que rushear A ese Ah Me lio sal Encima tiene Eso Si se hubiera muerto Con ese vasocazo Tiene lo que necesito Yo para curarme Boludo Encima Ah NT Espero que no me siga pasando Gente Encima Si vos decís Es porque No sé Ponle el no como alguna opción What Es porque no comiste Pero no Porque hice las dos comidas Del día Normal Y súper bien De hecho Comí de más No debería haber comido tanto Amigo Me encanta la pump Ahora No sé por qué Me encanta la pump ¿Qué le hicieron? Pega banda A casa Si construís Y no disparás Probablemente te mueras Me acuerdo que en el video Que subí El último de Fortnite De un mes sin jugar Tenía la corriente al lado Y se iba por la tierra Alto pelotudo A ver ¿Qué más tiene este? Uy Tiene una pump Ah No te la puedo creer La baja Yo también tengo Bazoca Brother Clave Me quedan seis En este círculo Es increíble Como lo trae Hardean los brothers Muerto Y me queda uno No te la puedo creer No te la puedo creer Oh no a mí No te la puedo creer ¡ zelflé! ¡ zelflé! ¡A casa, viejo! ¡Sí! Win con 11 kills La tercera es la vencida Ni Calambre ni tu vieja Encima no grabé las dos primeras kills Porque en ese momento no estaba grabando Pero también fueron épicas las dos primeras Con la escopita, boludo Clave ¡Suscríbete al canal!